Nos colamos en uno de los ensayos de las Belly Dance Superstars, un grupo de jóvenes estadounidenses que han conseguido llevar la danza oriental a los escenarios de los grandes teatros de todo el mundo. Lo que hemos hecho es tratar la danza del vientre como un estilo artístico, hacerlo grande con 14 bailarinas. Tenemos un fantástico percusionista y más variedad. Danza del vientre, cabaret, danza tribal, bóllywood, todo eso es Bombay Bellywood. Lo especial de este espectáculo es que incorporamos bóllywood y otros estilos de la India con el cabaret y la danza tribal, los fusionamos y es muy divertido. Llevan más de seis años de gira en los que se ha subido 800 veces a escenarios de una veintena de países. Ahora es el turno de España, el domingo arrancan en Castellón y estarán aquí hasta el 28 de abril para presentarnos su show, Bombay Bellywood. Equilibrio, coordinación, sensualidad y movimientos imposibles para la mayoría de los mortales. Horas y horas de ensayos para lograr esto. La puesta en escena y el rico y variado vestuario se mezclan con la música en directo de ritmos contagiosos. Así lo ve el diario británico Sundan Times, que les ha concedido el galardón a la compañía de danza más importante del mundo y el de embajadoras culturales entre Oriente y Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!